El ministro de la presidencia del nuevo gobierno de Bolivia, Jerko Núñez, ha denunciado la existencia de, según su opinión, un plan internacional para desestabilizar el país tras el incidente de la delegación diplomática española en la Embajada Mexicana de Bolivia. Ante el atropello a la soberanía boliviana por España, la presencia de geoencapuchados en ingreso a la Embajada de México, denunciamos la existencia de un plan internacional para desestabilizar la recuperación de la democracia y la pacificación de nuestro país, ha expresado a través de Twitter. El pasado 27 de diciembre, la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, se dirigió a la residencia oficial de la Embajada Mexicana en dos coches, pero policías bolivianos impidieron el paso de dos vehículos y personal de seguridad salieron del coche encapuchados y presumiblemente armados según las autoridades bolivianas. Madrid asegura que era una visita de cortesía y negó que pretendieran facilitar la salida de los antiguos altos cargos del gobierno del expresidente Evo Morales. Dentro de la Embajada Mexicana se encuentran aproximadamente 10 antiguos dirigentes en calidad de asilados políticos.